La Máquina Cuando era chica, mi mamá me llevaba a jugar siempre a las maquinitas. Siempre fui a enojarme fácil, como ahora. ¡Nombre! ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los rinocerontes? ¡Responda! Jasmín Romero. ¿Qué sabe hacer? Tejer. 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 Bueno, por ahí sirva para hacer vestidos para las muñecas de mi señor. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande, mamá? ¡Ay, mamá! Tejer. Una niña cazadera. También me gustaría hacer vestidos. ¡Me importa un corno lo que te gustaría hacer! Cuando jugaba un jueguito y no me salía lo que quería hacer, me enojaba mucho. ¡Se termina lo que yo quiero hacer! Si no podía pasar de nivel o derrotar al malvado, me enfurecía. Acá se terminaron los sueños, ¿entendió? Así está mucho mejor. Si no podía ganar, le pegaba a la máquina. La sacudía casi hasta romperla. Y si perdía, golpeaba. Sacudía y le pegaba a la máquina hasta que se tildaba. Odiaba que se me termine el juego. ¡Suscríbete al canal!